No se me sube la cabeza, me muestra que es simple Estoy porque he venido y es así de simple Quiero tomar compiento de esa voz interior Libre de influencias del mundo exterior De soledad cual puedo frente a un mirador De un mirador frente al ventilador Tal vez no sea un buen ejemplo, más bien, no lo pretendo Viendo el tiempo y ocho días tu encuentro Estoy escribiendo con sangre Y si tú en estas páginas estoy cocinando Con la sal de mis lágrimas Yo me he tomado en el mercado Y comerme el tarro Es un peado en la ciudad Con música en el carro Me vuelvo a casa Como polis pisando mis talones Cuando trato de evadirme y todos son marrones Y por lo visto hago gracia Y el centro es mayo Mientras el polvo rastrea Pongo buscando algo extraño Y lo que vuelo es acepado No cree, dispara al aire Me escucho un populo que sabe No miro a nadie Más de uno morirá sin devolver el vapor Cada día se vuelve a dudar con la voz No sé cómo me fallan No tengo doblemente luchador Preparo la barrilla Me pienso toda la carne a la sal La moralidad Ya está ahí No sé cómo meauf czasca Lo que voy a flying Las que hacen al hombre Y ¿ya? Y Y Y Y Yo Tuy Y Y Y Y Tuy Y ¿Y Y Tuy Y Y Y Esa arrogancia conoce mi nombre Está bien, llegando voy a dar mejor vencido Está bien, voy a comer en vez de estar jodido Está bien, esta es tu vida loco que he escogido No lejos no dan a las vidas que no he sido La acción en todas las amastajes nido Y a los consejos que no hemos pedido Vergas pasar por tiempo perdido Y si dudaban de algo Mi vida acorda sentido Yo hablo de progreso, no de milagros Sumiendo a los grandes son Cresas y dragos no son mi destino Están respeto, pero no a mi mío y sin mi chino Me saco al próximo despío, el cambio femenino Vive la hostia de Camilo De la euforia a la angústia Los que vivimos al cielo Que no te matan, te hace más fuerte Cuando la vida se engrada Cada uno manejo mi suerte Toda tu vida he dormido Al otro lado del fuerte Acadecido Mi música ha sido mi aliciente Mi nombre es médico Me llaman la actividad Me gira el seno de Una familia obvide Que más de un siglo me metido Donde la coma When the speed of clock She's a drag Pensar que fue de boli Cuesta vez me lo ría Si son a veces a dormir Mañana será autofía Más enjenado y más hábil No me han dado nada hecho Ni me lo han puesto fácil Me cogo el rango de lunes Mientras menos fumos Vamos a tirar la basura Smoking Soplando el humo Un banca con importancia Trabajo y constancia Son los que se nos ofre Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Que le jodan a las vidas Que le jodan a las vidas Que no he sido Que le jodan a las vidas Que no he sido Que le jodan a las vidas 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 Que le jodan a las vidas